Muy bien, vamos a seguir con la sección de ajustes, ¿vale? Entonces, vamos a pasar, ya vimos en la clase pasada general de escritura y lectura, vamos a comentarios. Damos clic en comentarios y lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Nosotros tenemos aquí varias secciones divididas. Tenemos lo que son los ajustes por defecto de las entradas. Esto quiere decir que ustedes cuando pueden activar ese check, el primer check, en el cual si ustedes enlazan a una página externa, por ejemplo, yo agarro como cursos gratis y enlazo a la página de ImagineStudio360, entonces va a notificar, la idea es que va a intentar avisarle a aquella página que acaba de ser enlazada por mi sitio. Ellos pueden decidir si desean que ese enlace continúe o pueden comunicarse conmigo y decir, ¿sabes qué? No me interesa esto. Muchas veces lo llegan a hacer por temas de SEO, ¿vale? Lo vamos a ver mucho más adelante. Después, aquí lo mismo podemos hacer nosotros. Podemos permitir que desde otros blogs nos puedan enlazar o puedan enlazar o meter algún tipo de liga dentro de las nuevas entradas. Entonces, aquí yo sí acostumbro dejar activo este check, aunque hay quienes dicen que es mejor que no, que no hagas esto porque te puede afectar en lo que es el SEO y te pueden enlazar desde otras páginas que no son páginas que tengan cierto valor, cierto contenido en valor. Pero, pues bueno, hay que estar nosotros al tanto, ¿no? Administrando las páginas que estamos trabajando. Entonces, yo sí lo voy a dejar, lo dejo activo. Y ustedes deciden en un futuro si lo desactivan. Después, vamos a permitir que la gente envíe comentarios en las nuevas entradas. Si van a poder poner ellos sus comentarios, haciendo preguntas y demás, bueno, sí, vamos a decirles que sí, se pueda. Y en la siguiente sección vamos a hacer ajustes sobre los comentarios. Es decir, ya que lo permitimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que el autor del comentario debe de agregar su nombre y correo o puede cualquiera entrar y dejar un comentario. Yo les sugiero que sí dejen activo este check. ¿Para qué? Para que no cualquier bot llegue y sature de comentarios ahí su página. Entonces, mínimo que pueda rellenar nombre y correo y sepamos quiénes son los que están escribiendo. Después, van a, pueden ustedes indicar si el usuario debe de registrarse para acceder a los comentarios. Es decir, yo tengo que ingresar un password y entrar a mi, a la página para poder dejar ahí un comentario. ¿Sale? Recuerdan que en un momento en la clase pasada vimos que podías tú permitirle que cualquiera se registre en la página. ¿Sale? Bueno, entonces ahí se registraría y después podría comentar. Yo esto lo dejo inactivo en general porque si no, de plano la gente prefiere no dejar comentarios y también nos ayuda que sí haya comentarios en nuestros posts. Así que vamos a dejarlo sin activar. Después vamos a indicar, si así queremos, que se cierren automáticamente comentarios que duren más de cierto número de días. Aquí podemos decirle que 14 o 30 días. Yo, por lo regular, sí dejo inactiva esta casilla. ¿Por qué? Porque me conviene y me gusta que haya preguntas. Preguntas y esas preguntas y esas respuestas sean útiles a usuarios que entren con el tiempo. ¿No? Porque la idea es que una página no dure solo uno o dos meses, dure años. Después podemos nosotros mostrar la casilla de verificación de aceptación de cookies en los comentarios. ¿Vale? Para que sepan que va a almacenarse cierta información y demás. Esto sí, sí lo dejo activo. ¿Por qué? Porque también hay ciertas normas, sobre todo en Europa. Después podemos activar los comentarios anidados hasta cinco niveles. Es decir, yo hago una pregunta, luego le respondo a la persona que hay otro nivel. Después otra persona comenta y así hasta cinco niveles. ¿Vale? Aquí es como lo vamos a dejar. Y lo vamos a dejar activo. Después podemos separar los comentarios en páginas de cincuenta. Es decir, cuando llegue hasta cierta cantidad de números, pues bueno, se va a paginar. ¿Vale? Se van a separar. Entonces va a iniciar a partir de la última o de la primera página. Yo esto lo dejo inactivo. No lo activo tampoco. Y bueno, también puedes ordenar el número de comentarios. Aquí desde los más antiguos o los más recientes. Entonces ustedes decidan como quieran. Yo lo voy a dejar así con lo que son más antiguos. Posteriormente nos puede llegar una notificación si alguien deja un comentario. ¿Para qué? Para que nosotros autoricemos o neguemos o mandemos a spam esos comentarios. Entonces se ha recibido un comentario para moderar. Esto sí lo recomiendo tener activo porque si ustedes administran las páginas, pero además andan haciendo otras actividades, pues bueno, pueden estar al tanto, ¿no? De que alguien ya dejó ahí un comentario y pueden responderle inmediatamente. O pueden quitarlo de volado o simplemente no aceptarlo y mandarlo a spam, ¿no? Entonces estos sí los dejamos activos. Después, para que un comentario aparezca, vamos a decirle que el usuario, bueno, usted podría aprobar manualmente el usuario. Yo creo que no es bueno esto porque si no cualquiera puede meterles ahí muchísimo spam. Yo creo que el autor del comentario debe tener un comentario previamente aprobado. Entonces ustedes para esto ya revisaron en algún momento que este usuario, que dejó su nombre y correo, dejó un comentario y se capturó cierta información de él. Entonces cuando vuelve a escribir, ya no tienen que estar volviendo a autorizarlo. Ya pueden decirle, pero si lo metieron como spam, pues bueno, simplemente no lo va a dejar que publique. Porque ya va a estar en cierta lista. Entonces de aquí se le dice que la moderación de comentarios indique que si tiene cierto número de ligas, simplemente lo manda inmediatamente como spam. ¿Por qué? Porque cuando los bots o los otros sitios quieren meter spam, lo que hacen por regular es meter más de dos o tres ligas. Llegan a meter a veces hasta 10, 15 ligas en un solo comentario. Y esto automáticamente el sistema dice, ¿sabes qué? Esto no es normal. Mándalo inmediatamente como spam. Entonces aquí lo vamos a dejar como 12 enlaces o pueden bajarlo hasta un enlace, ¿no? En este caso, porque pues al final no tendrían para qué estar metiendo cierto número de enlaces a la página. Después, si el usuario que está escribiendo tiende a escribir insultos, ¿no? Algunas groserías o palabras que no deseen que aparezcan aquí dentro de sus comentarios, pues bueno, aquí pueden agregarlos a esta lista. Hagan su lista y agreguen las palabras que creen que pueden ser ofensivas para los demás para que inmediatamente en cuanto el usuario meta esa palabra, bueno, automáticamente se le bloquee y no se le permita publicarlo. Entonces, agregan las palabras. Después tenemos lo que son los avatares. Estos avatares son pequeños íconos que aparecen y que van a mostrarse cuando una persona deje cierto comentario. Aquí en este caso, ¿sí? Nosotros podemos poner un avatar predeterminado, ¿sí? Podemos indicar que sea persona misteriosa o que quede en blanco o ponerle cualquiera de estos pequeños íconos, ¿va? Entonces, este tipo de avatares se pueden generar desde una página y yo le pongo siempre este, este me gusta mucho. Entonces, lo vamos a dejarlo aquí como avatar. Entonces, vamos a guardar los cambios. Y para que esto quede claro, vamos a ver. Vamos a entrar, por favor, a esta página. Es .graavatar.com Y aquí, estos son los avatars que les acabo de comentar aquí que pueden clasificar y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo decir que cree un gravatar y ese gravatar va a ser mío. Va a quedar definido para siempre, ¿no? Entonces, yo le doy clic ahí y lo que va a hacer es que me va a conectar. Vamos a ver aquí la conexión. Me va a decir que me registre con una cuenta de WordPress, ¿vale? Y me va a pedir lo que es mi correo electrónico. Mi nombre de usuario y una contraseña. Creamos la cuenta. Y bueno, aquí me va a decir que conecte mi WordPress, ¿vale? Con mi gravatar. Entonces, aquí ustedes están permitiendo que el gravatar tenga cierto acceso y pueda ver o tener cierta información de ustedes. Entonces, aquí lo que van a hacer es conectarse. Y aquí acaban de enviarnos un correo de confirmación. Aquí le decimos que active la cuenta. Y listo. Aquí ya tengo activo mi gravatar, ¿vale? Entonces, aquí están. Entonces, yo aquí tengo. Doy clic aquí. Entro a mi perfil. Puedo subir mi foto. Pongo mi nombre, apellido. Pongo mi información general, ¿sale? Y esto, pues bueno, yo lo dejo activo o inactivo, ¿no? Pero la idea es que yo lo deje como visible para que pueda aparecer como foto de perfil cuando yo deje algún comentario aquí dentro de una de las páginas. Entonces, ustedes van a configurar, van a hacer sus ajustes de cuenta. De aquí toda la información. Pueden tener ciertos enlaces. Van a dejar ustedes sus comentarios dentro de la página ingresando con su correo, obviamente. Y cuando ustedes hagan esto, bueno, se va a ligar automáticamente a su gravatar y va a aparecer ahí en pequeñito en la página, ¿vale? Entonces, aquí ahorita no voy a meter más a detalle en este sitio. Pueden, si quieren, hurgar un poquito más para ver cómo funciona, ¿no? Pero no es nada complicado. Solo hay que picar un poquito. Entonces, tenemos aquí la sección de comentarios. Después vamos a medios. Aquí en medios, ustedes cuando suban imágenes a su WordPress para los artículos, lo hace de tal forma en que muchas veces pone cierto número de medidas. Las imágenes las divide en cierto número de tamaños. ¿Para qué? Para colocarlo, ya sea como miniatura, como imagen principal, como parte del artículo y demás. Ustedes pueden definir aquí, entonces, cuáles van a ser los tamaños máximos, ¿no? O las medidas que quieren como default para este tipo de artículos y de secciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el tamaño de la miniatura con un ancho y alto definido, tamaño medio y el tamaño mayor, ¿vale? Ahora, actualmente, las imágenes ya pueden tener una resolución mucho mayor, a 1024, porque, pues, bueno, nuestras pantallas ahora exceden los dos mil y tantos píxeles, ¿no? Por el tema de las tarjetas gráficas. Aquí yo sugiero que no dejen las imágenes tan grandes. ¿Y por qué? Porque, pues, bueno, al cargar la imagen dentro del sitio, puede hacer que la demora sea mayor y entonces el usuario piense que hay algún fallo y se baje. Entonces, esto también tiene que ver con temas de SEO. Vamos a verlo hacia adelante. Entonces, aquí estos archivos, además, pueden organizarlos por día, mes y año. Entonces, cuando ustedes hacen algún tipo de respaldo y demás, pueden buscar las imágenes en sus carpetas respectivas y es bueno llevar este orden. Entonces, hay que dejarlo activo. Si no hicieron cambios, pues, no lo dejan igual. Después vamos a una parte muy interesante, que son los enlaces permanentes. Estos enlaces permanentes es la forma en la que se va a visualizar su sitio, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si yo veo la página aquí, desde lo que es mi sitio local, cuando tengo HTTP localhost y tengo una estructura en la cual voy por el año, mes, día y el nombre de la página de ejemplo. Este es como lo tiene aquí definido. Yo puedo tenerlo por numérico, nombre de la entrada, y una entrada simple que va a trabajar con un tipo de ID. Ok, entonces, vamos aquí a mi otra página. Aquí están los enlaces permanentes. Entonces, fíjense, yo en el modo local lo tenía de cierta forma, en el modo online también, pero en el local yo lo tenía definido por día y nombre. Y aquí, en la forma online, lo tengo como estructura personalizada. En este caso, yo lo que les recomiendo siempre es que venga, en todo caso, la página de ejemplo. Es decir, si ustedes su página la llaman clases de Illustrator, bueno, va a decir el nombre de su página y clases de Illustrator. Si están dentro de un artículo el cual tiene cierta categoría, va a venir la categoría en su momento y va a tener la página de ejemplo. Por ejemplo, para que esto quede claro, vamos a ver una sección de esta página, cursosgratis.com.mx. Bien, si estamos en la página general de este sitio, entonces, si estamos aquí en la página general, solo tenemos esto en la URL. Si yo de repente digo, ah, ¿sabes qué? Me interesa ver una de las clases o de los artículos. Voy a ver este de los mejores hostings o cursos de tal, ¿no? Vamos a ver este. Los mejores hostings. Entonces, aquí lo que está diciéndome, indicándome el sistema, es que va a entrar a la página cursosgratis, a la sección de artículos y vamos a hablar de los mejores hostings del 2022. Entonces, esta es la URL. Si yo utilizara la URL que está aquí simple, en vez de aparecerme esta ruta, me podría aparecer artículos, luego un P, igual, signo de interrogación y un ID que referiría a este artículo. Ahora, si yo me voy a una sección para el que yo digo, quiero ver cursos de contabilidad, ah, bueno. Entonces, aquí puede ser que este curso de contabilidad esté dentro de una sección que se llame cursos gratis. Aquí, cursos de contabilidad y cuando yo le dé clic en, por ejemplo, cursos sobre impuestos y facturas en Facebook, entonces me va a indicar que son dentro de los cursos gratuitos estos temas que voy a encontrar. Entonces, ¿esto por qué es útil? Porque, una, el usuario puede saber exactamente qué temas está viendo. Por ejemplo, aquí yo acabo de entrar a otra sección que es SEM y la ruta me dice que es dentro de la página una sección que tiene que ver con marketing digital y van a ver, tal vez, temas SEM, que son campañas de pago o, si me voy a tema SEO, igual, estoy entrando a la sección de marketing digital y SEO. es decir, vamos de lo más amplio a lo más definido. Aquí vamos a ir cerrando un poquito la ruta y a lo más específico. Entonces, esto es de mucha utilidad también cuando ustedes ya trabajan temas de SEO para posicionar su página. Entonces, lo que yo les recomiendo para que quede algo como esto que están viendo aquí, que es lo ideal, es hacer lo siguiente. Vamos a ir a la estructura personalizada, vamos a borrar todo esto que tenemos aquí, vamos a dejar que tenga el número de página y después vamos a indicarle que tenga lo que es la categoría y el nombre del post del que estemos hablando. Esta es la estructura que yo les recomiendo que les va a ayudar mucho para cuando estemos trabajando todo lo demás de posicionar la página. Después, ustedes pueden aquí generar su propia categoría y una etiqueta. En este caso no lo vamos a hacer, vamos a irnos ya directamente con esto. Tenemos muchas opciones y con esto es más que suficiente. Entonces, vamos a darle clic aquí en guardar cambios y si regresamos a la página del localhost, vamos a ver que de aquí solo viene lo que son la sección de privacidad. Si yo me voy a el modo aquí online, tengo privacidad y luego tengo Little Speed Cache. Este me está apareciendo porque yo tengo ya un plugin aquí instalado, el cual no está instalado de modo local. Este se instaló cuando yo configure por primera vez el WordPress dentro de mi servicio. Me voy aquí a privacidad y en privacidad ustedes van a elegir en qué página tienen esta información. Entonces, por regular es una página que se llama así tal cual, políticas de privacidad y le indica que utilice esta página. Esto es necesario en todas las páginas deben tener sus políticas de privacidad y contemplar ciertos puntos para que no vayan a penalizar el sitio y para que Google Ads vea que están cumpliendo con todas las normas y puedan hacer o crear anuncios o puedan con el Google Adsense meter anuncios dentro de su sitio que es lo que nos importa también. Entonces, con esto concluimos la sección de ajustes y pues bueno, vamos a la siguiente clase.